Chavales, un fan me ha regalado algo. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Nubas Bans! ¡Nubas Bans! ¡Nubas Bans! ¡Bans! Gracias, Ibai Junior. Gracias, pa. Hay que probarlas, ¿no? Hay que darle una. Un club. Estas son el estado actual de las Bans. A ver. ¡Dios! Mucha calle, pa. Mucha calle. Pero con eso le dan al club. Ibai, te la dedico. No me lo creo. Con baile y todo. Con baile y todo. No puede ser. El Castor va increíble, tío. Tú, dame esas bandas, dame las otras, que igualmente voy a ser mejor que este y Aitor. ¡Noooo!